Por maldad, lo juro, es que veo yo Creo que te he visto ayer y quiero dejar de pensar en negro sin pensar en ti No paro de refugir tus whatsapps, de volver a sin paso, ya no me importa No sé dónde acabará mi cuerpo, ni me esfuerzo por saberlo No tengo dueño, soy un animal, amanecí rugiendo en este sitio Me vuelvo a pelear, registrar el mundo como vicioso Soy, soy, solo un animal, salvo amor, me salvo amanecerlo No tengo dueño, soy, solo un animal, salvo amor, me salvo amanecerlo No tengo dueño, soy, solo un animal, salvo amor, me salvo amanecerlo No tengo dueño, soy, solo un animal, salvo amor, me salvo amanecerlo